¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llego mamita, carimbo Ya conquista Días que tú me tienes como quieres Si con un diente se me cae un ojo Recógelo, te hace falta Que yo no creo en cosas Pero de que vuelan Vuelan Brujita Eh, que es lo que traigo Antídoto pa' ti Brujita Pa' que tanto Si tú me tienes como a ti te gusta Ah De que tú me tienes como tú quieres Ay, brujita Como a ti te gusta Es que tú me tienes mal Ay, me tienes enfermo No sé qué puedo hacer Ya no puedo salir de eso Es que tú me tienes como me tienes Como a ti te gusta Y se acabó Y se acabó No se acabo a ti Ay, como a ti eres como tú No se acabó No se acabó No se acabó